Chao con todo, chao con el pasado, tirar para atrás, más que ahora que probarse del futuro, de las cosas que vienen, con las nuevas alegrías, con las nuevas sorpresas porque ustedes van a ser las tres tías. ¿Qué? Estoy embarazada. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Madrina! 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 ¡Ay, mamita! O sea, ya chao con los trámites de adopción. Chao, chao. ¡Van a tener el propio obvio! ¡Qué lindo! ¡Chiquilla! ¡Vamos a ser madrina! No sé, pues, Turco. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos hasta aquí? Yo creo. No sé, tenemos que llamar al centro de adopción, Negra. ¿Y a qué le vamos a decir? Pucha, lo que pasó nomás, porque... que muchas gracias, que de verdad que estamos muy agradecidos, pero que no... que ya no... No, no, Turco, qué feo. No, po, súper feo decir eso. Ya, pero, Negrita, imagínate... imagínate otra pareja que esté igual que nosotros. O sea, no igual que nosotros, porque ellos no están esperando su babuita natural, pero imagínate que nosotros, al dar un paso al costado, le estemos haciendo el tremendo favor a otra pareja. Pero no, pues, Turco, si nosotros ya estábamos metidos en esto, pues ya habíamos hecho las entrevistas, habíamos hecho los papeleos. O sea, yo hasta ya me había hecho ilusiones. Bueno, pero ni siquiera conocimos ni a los cabros chicos, mi amorcito. ¿Viste que fue mejor al final? Sí, puede ser, pero es que igual, igual como que yo ahora, como que siento una cosa aquí, ¿cachai? Sí, pero mi amorcito, esa es la emoción de nuestra babuita que viene en camino, ¿ya? Pero usted tiene que estar tranquila, ¿ya? Mire, vamos, nos hacemos la ecografía y cuando tengamos todo clarito, todo seguro, los llamamos a ellos, hablamos y les contamos. O sea, seguro que nos van a entender, poner, imagínate, no creo que seamos los primeros tampoco. ¿Ah? Ya, sueldo. Ya. Vamos. ¿Vamos? Sí. Ya. Vamos, que te quiero ver. Te quiero ver, Turquito Junior en la coche de tu madre. Vamos, te quiero ver, papá. Qué amorcito. Imagínese, doctor, la media sorpresa. Esto no lo esperábamos, la verdad, entonces... Tranquilo, viste, que había que relajarse para que esto pudiéramos lograrlo. Ahora, vamos a buscar la guaguita y vamos a poder escuchar el corazón. Chuta, pero... Te gusta, me parece una toca, doctor. Está como... Está como un poco acelerado, mi compadre. ¿Cómo? Bueno, comadre. Oiga, ¿eso es normal? No, no es normal. ¿Cómo no? Lo que pasa, cabrón, es que aquí se ve un corazón y aquí se ve otro corazón. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo, doctor, que... que mi guaguita tiene... tiene dos corazones? No, lo que pasa es que están embarazados, pero están embarazados mellizos. Son dos guaguitas. Los felicito. ¿Cómo pasó eso, Turquito? No, no. Vos vigila, perrín. Ojo que no venga la loca. Sale, estáis mal loco. ¿Crees que en ese ayer? ¿Crees que soy pollo? Te quería vivir parco solo. No, nada que ver, compadre. Vigila. Mira para allá. Muerte el polvo, weonado. ¿Para dónde van los desgraciados? ¡Paren! ¡Paren! ¡Ey! ¡Paren los disparos! ¡Paren! ¡Paren! No lo puedo creer, mi amorcito. Te amo mucho. Te amo mucho. Qué lindo. Vamos a tener una parejita al tiro.